Hola, estamos celebrando la primera vez que tenemos una ley a favor de la bicicleta en Colombia. La ley 18-11 del 2016, acabada de ratificar, es una gran bendición para nuestro país. Lo primero es agradecerle a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López por liderar esta tarea titánica. Colombia les agradecerá por siempre. Lo segundo es recordarle a la gente, ahora ya si no hay disculpas para no utilizar la bicicleta. Nos dan días libres por utilizar la bicicleta llegando al trabajo. Nos posibilitan que tengamos portadores de bicicleta en las partes frontales de los buses, como ya alguna empresa se había animado a hacer en Medellín. Nos posibilitan que tengamos cicloparqueaderos cómodos, seguros y atractivos en el sistema integrado de transporte de cualquier ciudad. Y fuera de eso, nos animan a que las instituciones oficiales, privadas, empresas, universidades, etc. También nos ofrezcan incentivos de esa naturaleza. Realmente es un gran regalo para los colombianos, para los ciclistas y para los que todavía no se han montado a la bicicleta. Una invitación muy especial a las ciudades a que de verdad se monten ahora con la infraestructura necesaria, con las conexiones necesarias a los cicloparqueaderos y todo lo que nos indica esta nueva ley. Desde el 2017 estoy convencido que le daremos una nueva oportunidad a la bicicleta y nosotros seguiremos pedaleando. Gracias.